¡Aaah! ¡Tch! ¡Hostia! ¿Digo qué? ¡Sí! ¡Venga Eduardo! ¡Ne muestra tus habilidades! ¡Hostia! ¡Qué agresivo es! ¡Qué tontico! ¿La revancha? Creo que les quería haber dado pero me han mirado ¡Adiós! ¿Lo ha probado? ¡Sí! Llevo un rato ya, eh Como esa pelota venga a la cámara Va a quedar muy bien el vídeo Un secreto, un secreto Al palo y golpe Espera que pase la abuela esa Grámalala, por favor ¿Qué está pasando la abuela? Después de la abuela, te juro Te le doy al palo Y si eso, la meto Ya es difícil, eh Pero lo voy a intentar Yo te digo que le doy al palo seguro Le doy al palo seguro ¡Qué vaco! ¡Va, joder! ¡Vamos! ¿Dónde le iba a dar? ¡Al palo! ¡No, no me ves! ¡No me he dado! Me refería a ese, a ese marrón No, no, no es esto ¡Ya venga! ¡Esta Alberto! Ya que he cumplido el primer objetivo Ahora lo que voy a hacer Es me parla Desde aquí hasta los blancos Y el rebote se lo voy a meter por toda la escuadra Edu, eres un flipao ¡Aga, que te voy a meter a ti! ¡Flippao! ¡Va, vamos allá, Alberto! ¿Dónde? ¿Lo que hemos dicho? ¿Eso qué es techo? ¿Qué he dicho, eh? Te digo, le doy arriba ¡Eh, no! ¡Ahora, ha salido! ¡Ah, que he salido! ¡Un autógrafo! ¡Un autógrafo! Que me firmas la cámara Sí, eso sí Como los de... ¿Qué tú juegas? ¿Qué tú juegas? Tú sabes que Pani es flipao, ¿no? Pues tú... Tercer objetivo Darle a Andrea Torres y a los niños A un tiro, Alberto ¡Tercero objetivo cumplido! Luego, cuando veas el vídeo Escuchas cuál era mi tercer objetivo ¡Ja, ja, ja! Y este es... Este es... ¡El de! ¡El de! ¡Es la posibilidad! ¡Es la posibilidad! ¡Muy bien! ¡Y gol! ¡Parte por allá! ¡Para eso es un tiro de Alberto! ¡Pues corre que se me acaba el vídeo! ¡Corre, Alberto! ¡Corre! Tercer objetivo Matar a la gente ¡No es real!